Dale con to, que yo vine con to, 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 to Dale con to, que yo vine con to, que yo vine con to Dale con to, que yo vine con to, que yo vine con to Somos entusiastas del buen gusto Del, 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 del show Del, 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 del show Perfecto, perfecto Escucha el sonido El saxofón Envada tu cuerpo Te quedará de calor Suena La Leyenda Está mezclando Está mezclando DJ Daniel José DJ Daniel José La Leyenda La del bajo serio Música Música ¿Qué podría olvidarse? De ti De ti De tu hermosa figura Tu belleza Y tu sensualidad La Leyenda Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Baby dame un besito y la verdad Oye mi bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo que tuve que me provoca Algo que dices me la mueva, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Oye mi bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo que tuve que me provoca Algo que dices me la mueva, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí En la playa Solos tú y yo gritando al amor No te vayas Que habla el corazón En la playa Solos tú y yo gritando al amor Solos tú y yo gritando al amor No te vayas Que habla el corazón Ay, 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 ay En la playa Voy, 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 voy Voy, 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 voy Poeta meatballos La venganza P Street En la playa, solos tú y yo gritando al amor No te vayas, que habla el corazón No te vayas Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach Te conocí en una playa tranquila de Miami Beach No lo has escuchado, es como una onomatopeya DJ Jump El suave DJ Jump Party No lo has escuchado, es como una onomatopeya No lo has escuchado, es como una onomatopeya No te vayas No te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.